¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer Yo me enteré, no pude evitar Me llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, el héroe me besó La historia de amor de nuevo empezó Y acércate, déjame sentir de mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía, baby No llores más, ya solo deja de llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me detente, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó ¿Y cómo estás? Que llegó privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver, quería estar conmigo como ayer Y yo me detente, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor de nuevo empezó Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre No eres sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque amor Seguimos Seguimos Con las palmas y las palmas arriba Lo baila la gente La gente de Santa Cruz Para Concordia y Entre Ríos Para Concordia y Entre Ríos que nos escuchan Un saludo grande El amor de tu vida El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué? Porque me fallaste ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Porque me fallaste Porque me fallaste La mano se arriba Y lo bailan la gente Oye mujer Oye mujer Es lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Y dice Me siente lo que siento Cobijarme entre tus brazos Y ya Un ratito No más Y las manos arriba Che Seguimos bailando Seguimos sonando en vivo Para todos ustedes Cumbia Función en vivo Báilalo Báilalo Dice Oye mujer ¿Qué pasó? Es lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ni como decir Lo que lloré por ti Yo te amo Dice Oye mujer Yo solo quiero Darte un beso No más Te sientes lo que siento Cobijarme entre tus brazos Y ya No más Y las palmas Vamos a la mesa, que no decaiga la mesa esa Seguimos sonando en vivo Para la mesa de Almeida también, para la familia de Mariano Para Valeria Que nos hizo los barricos Para Avin, que hizo cartel, para Doris Seguimos con esto que dice Si se la sabe la pueden sacar ahí Ariel, ese es el tema para vos, Ariel Se cae para vos, amigo Estamos bárbaras también, eh Como dice Avin En vez de poder Ponerte a pensar en él A por favor En vez de que vivas llorando por él En vez de que vivas llorando por él Como dice Avin Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él A él No llores por él Como dice Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Como dice Vamos a tomar Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad A la felicidad Para mí Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Solo por él A él Como dice Llores por él Chau, chau, chau Chau, chau, chau Nos ponemos un poquito románticos Ya que todos sufrimos con amor alguna vez ¿Qué te vas a dejar para ustedes? ¡Eso dice! Espójate De toda esa ropa Que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí Y vamos a hacerlo ahora Acércate a mí Me vuelves noven y Bésame Como a nadie Tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como a nadie Tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Como nunca te han amado No le hagas caso No le hagas caso a la gente Que dice que yo Te estoy engañando Sé que es por eso Que estás sin necesidad Mi amor Y lo que te has entregado Y lo que has entregado No le hagas caso a la gente Que dice que yo Te goza Soy engañado Me dirá Es por eso Que estás sin necesidad Mi amor Y como dice Y ven y bésame Como a nadie Tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y besaré, como a nadie te ha cesado Yo te amaré, como nunca te han amado Jamás, jamás, jamás Siéntete a mí, si vamos a hacerlo ahora Sécate a mí, me vuelves todo Ven y bésame, como a nadie te has cesado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie te has cesado Yo te amaré, como nunca te han amado Jamás, jamás, jamás Acaba la noche, manejando en mi web En mi mente un recuerdo, a un gran baile llegué Con mi emoción tocaba, hey, una chica a conocí Varias horas bailamos, y su cuerpo se entera Había una banda de gente, pero como siempre Era hacerse a Dios, no salimos nunca de ahí En mi coche juramos, separarnos jamás A lo lejos miraba, barquito Un anuncio de hotel, fui despacio hasta el barquito Y como dice, escuchamos a él Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, agradable lugar Pito un talagazo con cocoreta Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, oh, agradable lugar Ir allá otro día, muy hermosa la vi En mi auto la llevo, dijo para ti Señalando una casa, mañana vienes por mí Un beso me ha mandado, por el aire llame Otro día yo regreso, a ese mismo lugar Hoy está abandonado, yo me voy a inspirar Los vecinos me dicen, que nadie vive ahí Que una chica vivió, que hace tiempo murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, pito un talagazo con cocoreta Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, oh, agradable lugar Ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Por favor O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz, o soy feliz estando contigo O vienes, vienes y te vas 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 Para todos aquellos mentirosas Tiene que haber una mentirosa Siempre hay una mentirosa Siempre hay una mentirosa Para todos Santa Cruz Para todos los regalos Tú llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encender y luego abagarme Tú Me hiciste indispensable para mí Y El amor se vio con los ojos cerrados De sentir Si yo busqué dolor el ojo Seguí No eras la persona que pensé Que creí Que pedí Lo cantarrocha Y esto dice Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes Y no me quedan ganas de sentir Y esto dice Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino Niña En otra parte Mientras busco el pico Me perdí Porque hoy Y hoy estoy mejor Sin ti Y hoy estoy mejor Sin ti Para las amigas de vivo también No sé Cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu hogar Cabe adentro de mi corazón Nadie es de la noche y otra vez No hay que entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Si dejarla a ella o a vos A ver Cuando yo también que siempre te escuche Y aunque ya no tengo una situación Tengo que pedirte que me atreves De un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te puedan enamorar Te voy a extrañar Y te voy a extrañar no más Porque me voy en gira Con Jumbo Fusión Nos vamos conmigo Nos vamos Seguimos Sonando en vivo Para toda la gente Que nos está viendo Nos está grabando Vereja número uno Como tu maigo Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Y seis Estoy loco De ponerte cuatro Me batí sin cojones Aunque no queremos Te llama a las seis Cuarta de fe Siete de los pecados Nosotros quiero cometer Chicamos la de ocho Nos llegamos al hotel Comenzamos a las nueve Y nos vamos a las diez A.M. Cuando la toco Ya de una se viene Este patate es lo que tú me ordenes Solo me busca Cuanto te conviene A.M. Cuando la toco Ya de una se viene Este patate es lo que tú me ordenes Solo me busca Cuanto te conviene Seguimos Seguimos Con un vestido acústico Nunca me sentí Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Que lloré Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo he tenido Que no eras para mí Y lloro sin ti Y lloro Una cinta en tus cabellos ¡Malitos a ríos! ¡Malitos a ríos! Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol En la mañana ¡Dámalos a ríos! ¡Malitos a ríos! Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Y esto dice así ¡Cuchá! Y mi amor En busca de llavar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelical ¡Dice! Y mi amor En busca de llavar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelical Cuando guardana Tijol Mi amor Cuando guardana Dice Que el dos sonore Que me impimpal Que me decían ¡Veja! De fumar ¡Veja! De fumar Ese humo que te hace mal Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y sin querer, me enamoré Me ilusioné Ese corazón lo romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué? Agarrá mi mano Hoy volví a verte, verte Y se nota que tú me quieres, tú quieres No me importa que tú no me estés Te quieres ver, soy de un día De esto más que yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte Y se nota que tú me quieres, tú quieres No me importa que tú no me estés Te quieres ver, soy de un día De esto más que yo te volveré a tener Es imposible que más te amaneigual Y es lo que me amamos respetaba, yo sé Y es lo que yo te quiero decir Y contigo solo te quiero ir Y se Vayámonos los dos que te pareces Ya como este sol cuando amaneces Que lindo es este amor y como creces Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte Y lo canta hermosa Loquita en la casa detrás de mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna A mí, eres mi grande obsesión y tú Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono Entrame a Europa y sigamos anunciándolo No tengas solo las estrellas enganchándolo Hagámoslo sintiéndolo, el momento lo viviéndolo Eternamente quiero tenerte Es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme, es tan difícil Es que mi mente vive en el dolor Eternamente quiero tenerte Es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme, es tan difícil Es que mi mente vive en el dolor Hoy te vincere Te vincere Y de la mano no te quise morir Pero no lloré A vos sé Y de la mano no te quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré A mí, de la gloria no quise morir Pero no te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te abrazaba Te diré a los ojos y te dije que te amaba, pero nada te importó Lo que sentía mi corazón, mi amor, por vos Me quedo solo y sin tu amor, pero nada te importó Lo que sentía mi corazón, mi amor, por vos Me quedo solo y sin tu amor